¿Qué tal? ¿Cómo les va en perfiles de hoy? Tenemos el placer, el gusto de tener con nosotros al doctor Hugo Valderrama, médico, neurólogo, máster en neurociencias y una serie de temas de rigurosa actualidad. Si bien el mes de febrero es considerado el mes de los enamorados, creo que su respuesta es absolutamente válida para todo el año. Para algunos es una cuestión comercial, para otros es un reencuentro emocional, pero vamos a hablar de qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando estamos enamorados. ¿Qué es lo que nos sucede con el estrés diario cuando en un país estamos llenos de incertidumbre? Donde mucha gente y jóvenes fundamentalmente deciden irse afuera del país. ¿Qué es lo que pasa con ese estrés? De no saber qué es lo que va a pasar mañana, pasado, en tu laburo, en tu familia, en la proyección jubilatoria. Y hablando de jubilación, las protestas en Francia por elevar la edad jubilatoria han marcado también un nuevo debate mundial, diría yo, pero particularmente vamos a hablar aquí de la Argentina, porque ¿qué pasa en nuestro cerebro después de los 65 años? aseguran, por ejemplo, que está en la plenitud de la vida intelectual. En segundos, con el doctor Hugo Valderrama. ¿Qué tal Hugo? Un placer, ¿eh? El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué es estar enamorados, no? Primero, ¿y cómo funciona el cerebro cuando uno está enamorado? Bien. ¿Eh? Hay distintas etapas. Hay una etapa plena de enamoramiento que no siempre uno la tiene que sentir. Generalmente en algún momento la vida pasa, uno va recorriendo caminos, conociendo gente, y generalmente en algún momento sintió esa primera etapa de enamoramiento donde hay un baño de químicos en el cerebro. Nosotros, la figura del corazón en sí mismo es una figura abstracta, es una, el corazón es una bomba cardíaca que yecta sangre. Tanto las emociones, los sentimientos, nuestro pensamiento abstracto, como también nuestra capacidad de razonamiento, está todo en el cerebro. O sea, el cerebro, el amor, como figura y como químicos, está en el cerebro. Nosotros amamos con el cerebro. Entonces hay una primera etapa de enamoramiento donde hay un baño de químicos, principalmente el primer momento es una cuestión más de adrenalina, de adrenérgicos. Euforia, por ejemplo. Euforia, hay un shock, ese nerviosismo, que inclusive muchas veces es consciente y otras veces es hasta inconsciente. Uno se empieza a acercar a la persona, se empieza a poner nervioso y siente algo que le puede gustar, le puede atraer, pero no tiene claro por qué se pone tan nervioso. Y el cerebro ya está reaccionando, está liberando adrenalina. Y ahí es donde vienen todos esos síntomas también físicos, que a uno le dicen, no sé, mariposas en el estómago, que es duro lo que voy a decir, pero es más parecido a la gastritis. Claro, porque en realidad se libera adrenalina. Esa adrenalina contrae vasos del estómago y se libera menos protección gástrica. ¿Y por qué uno no siente gastritis y siente el otro? Porque como está bañado con dopamina, que te genera placer y te genera otras sensaciones, entre ese placer y esa adrenalina, esas son esas sensaciones raras que inclusive cuando son muy marcadas, hay gente que hasta se descompone cuando está al otro lado del nerviosismo que les genera. Después viene una etapa, esa etapa como uno siente en la vida, que como va a transitar no dura mucho, lo cual no es malo, son etapas. Después viene una etapa que también de mucho disfrute cuando se producen todas las etapas del enamoramiento. Y después, cuando ya pasa esa etapa de enamoramiento plena, viene la consolidación, si se sigue generando el vínculo, y el cerebro ya empieza a liberar otro tipo de sustancias. Por ejemplo, la oxitocina. La oxitocina es el neurotransmisor del apego, que es lo que termina afianzando realmente la pareja a largo plazo. Que inclusive uno puede empezar de esa manera sin tener la etapa de enamoramiento. Uno tiene idea como que todo tiene que ser sí o sí romántico y sentir todo esto. Si eso pasa de manera natural o no pasa, pero lo que prolonga generalmente la pareja y las que se terminan complementando realmente, son las que tienen principalmente esa oxitocina, no tanto la dopamina en el cerebro. La oxitocina genera una relación de apego muy importante. Fijate cómo trabaja el cerebro, que es la misma sustancia que se libera para cualquier tipo de apego, por ejemplo, con los hijos. Los padres liberan oxitocina y el mecanismo que tiene el cuerpo, que esa misma oxitocina también es hormona, viaja por el cuerpo y prepara, por ejemplo, una de las funciones que cumple, prepara a la madre para tener el hijo. Inclusive hace contraer el útero y hasta eyectar leche materna. La misma que le hace generar apego con el bebé. Claro que no son interruptores, esto que yo estoy explicando más allá que además es reduccionista, no son interruptores que se prenden y se apagan. Entonces, depende de los caminos que va pasando el cerebro, la circunstancia de tu vida, cómo se moldea, lo que te pasa, cómo van a actuar esas sustancias. Más en una persona, menos en otra y qué van a generar. Vos hablás del corazón como una función exclusivamente cardíaca y que todo está en la cabeza fundamentalmente. Ahora, uno estando enamorado puede cometer errores, puede generar, como decían tal vez nuestras abuelas, distracciones, porque antes llamaba cabeza de novio o cabeza de novia, ¿no? Porque había un fenómeno de desconcentración. ¿Eso puede ocurrir? Sí, puede y ocurre. Ocurre. A veces es muy marcado. Te puede hacer fallar en el trabajo. Claro. Sí. A ver, cuando, si pasás por esa etapa de enamoramiento, esa primera etapa, que digo, no todas la pasan, porque muchos se sienten decepcionados a escuchar estas cosas, porque dicen, no sé, yo formé una pareja y no pasé por esas primeras etapas de que me sentía raro, sino que fue una cuestión de que se fue afianzando de manera progresiva. Y no necesariamente siempre tiene que ser estructurado. Es más, a mi entender, es mejor esa oxitocina posterior que consolida y apega que la primera etapa. Pero yendo de vuelta a la primera etapa, es la que más distrae y la que te hace inclusive, no solamente te desvía de la atención selectiva, o sea, te desvía de la atención esa persona esa persona que produce el enamoramiento. Por supuesto que si encima desvía la atención, al no prestar atención, por ejemplo, no podés memorizar bien. No se puede memorizar sin prestar atención. No funciona así el cerebro. O sea, el primero, para la realidad, la atención es una función básica para todas las funciones cognitivas, para todas las funciones mentales. Sin atención casi no podés hacer nada. Sí. Por eso estás como atontado. Es el primer punto. Y como segundo punto, encima, aunque prestes atención y logres prestar atención, las funciones ejecutivas que están acá detrás del logro prefrontal, llaman funciones ejecutivas, que es entender problemas, planificar, evaluar, disminuye la capacidad. Esto no es solamente por observación, que se hacen estudios de observación de cómo se está desempeñando. Vos lo ponés a la persona en un resonador funcional, donde se prenden luces, para explicarlo de una manera, en las imágenes, y está disminuida esa función. Sí. O sea, que es bien lo que uno entiende del sentido común y la experiencia en la vida. Muchas veces la ciencia termina comprobando cosas que en el sentido común se saben. Y bueno, se dice, es tal cual así, uno está atontado en esa etapa de enamoramiento. Ahora, ¿qué diferencia hay de lo que estás planteando con muchas veces la obsesión? Es decir, la ansiedad. Pensar en el otro permanentemente. Sí. ¿No? Bien. Uno puede moldear, tener capacidad para regular esa situación, o ahí está mandando el corazón, o no el cerebro. Sí. A ver si me entendés bien. Sí, no, no, está bien. ¿Sabes por qué? Haciendo un paréntesis, está tan impregnada la figura del corazón. Por una cuestión, de los egipcios, después vino Aristóteles, y Aristóteles también decía, entendiendo tratar de entender los órganos del cuerpo, vi un aparato acá, que decía, acá está lo cálido del cuerpo y en el cerebro está lo frío. Y en realidad, refiriéndose a las emociones y al razonamiento, en realidad todo eso está en el cerebro. Lo cual no quita que por eso sea más frío el concepto. No al revés. Lo genial de los seres humanos es la capacidad de sentir empatía, de abstraerse, de tener emociones que los animales no tienen. La única diferencia es que no era como Aristóteles decía en el corazón, sino que está todo acá. Pero se sigue manteniendo el concepto de base. Bien, volviendo a la... La pregunta era la obsesión. La obsesión. La obsesión de decir, yo estoy enamorado y pienso en el otro, pienso en el otro, ¿Qué pasa ahí en el cerebro? Fíjate que ya está estudiado, eso ya se sabe. Disminuye la serotonina. Mirá vos. Que también es un neurotransmisor que se asocia cuando disminuye a la depresión. Pero cuando hay... Por eso, los neurotransmisores no son tantos, pero depende del contexto de tu cerebro, reacciona al cerebro de una manera u otra. Cuando están en relación la disminución de la serotonina con relación a una pareja, se producen cuestiones de tipo obsesivo-compulsivas. Al punto de que pueden llegar a ser patológicas. O sea, puede ser una cuestión que no afecte primero a la otra persona y después también puede ser que no te afecte a vos y en realidad es una obsesión, digamos, ligera, donde uno no puede parar de pensar y ya te empieza a interrumpir tu vida diaria o ya sea una cuestión marcada, ya sea una cuestión continua que te está afectando. Bueno, hay obsesiones-compulsiones que es un diagnóstico médico respecto a relaciones de pareja. Lamentablemente, muchas de ellas afectando al otro. Otras no. Otras afectan a la misma persona. Lo que muchas veces llaman relaciones enfermizas, puede ser. Sí, más, a veces las obsesiones vienen de los dos lados. Sí, y de vuelta, lo interesante de esto es que hay un componente químico-neuronal y redes neuronales que se ven alteradas en ese momento y que se están estudiando, que ya se sabe que ese es el neurotransmisor. Cuando disminuye mucho en una relación de pareja tiende la persona a producir una cuestión obsesiva. Cuando das un beso, ¿qué reacción produce en el cerebro? Porque me imagino que el deseo pasa por la cabeza. Sí, claro. No por el corazón pasa por la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. De ahí, el estimo, ¿no? Lo dirás vos, ¿no? Pero es el deseo porque de allí al sexo hay otra etapa. Sí, o la sexualidad. Sí, o la sexualidad. Claro. En realidad, el beso como que es un contacto físico ya más avanzado pero el solo hecho del abrazo una caricia produce muchas cosas. A medida que se va intensificando se intensifican esas cantidades de sustancias que se liberan. Pero, mirá, se liberan, por ejemplo, hasta endorfinas. Las endorfinas no solamente te hacen sentir placer, hasta te anestesian en el sentido que sentís menos dolor. La persona, inclusive, que está enamorada libera mucha endorfinas, se libera mucho con el contacto físico y siente menos dolor. Vos haces una prueba y a este le duele menos un pinchazo que al otro porque está bañado de esos químicos. Sube el umbral del dolor. Claro, sí, en realidad es como genera una anestesia tal cual. Entonces, por decirte una de las cuestiones, todo depende en qué contexto, si es la primera vez, también está la adrenalina dando vuelta y te acelera la frecuencia cardíaca, te produce como sensaciones de hormigueo, todos esos son neurotransmisores. Y después, hasta mediano y largo plazo, cuando se mantiene el contacto físico y un contacto físico sano y se da ese apego, está estudiado también que hasta mejora el sistema inmune, las defensas. ¿Por qué? Porque es un balance de neurotransmisores que se mantiene sano y la persona al sentirse mejor, también mejora su sistema inmune. El sistema inmune también las defensas las maneja el cerebro. El cerebro maneja las defensas pero de una manera directa. No, podríamos estar hablando ahora, vamos a hacer una pequeña pausa porque el tema es apasionante pero también hay otros temas que me gustaría trocar con vos, ¿no? El tema del estrés diario que estamos viviendo. Enseguida, seguimos con el doctor Hugo Valderrama. Bien, seguimos esta interesante charla con el doctor Hugo Valderrama, médico neurólogo, máster en neurociencias. Bueno, hablamos del amor, hablamos de lo que produce en esta relación de cerebro-corazón, pero hay varios temas que tienen también que ver con lo emocional y también con lo racional porque, digamos, cuando hablamos de lo emocional también tendríamos que hablar de sufrimientos, de depresiones, a lo mejor de faltas de expectativas, mucha gente se quiere ir del país, ¿no? ¿Qué nos está generando este estrés diario de no saber si el día de mañana vas a tener trabajo, cuál es tu futuro, el futuro de tu familia? Mucha gente decide emigrar. Digamos, ¿esto es manejable? ¿Cómo está reaccionando el ser humano frente a esto? Sí. Mirá, ahí inclusive se puede establecer un paralelismo, en mi opinión, respecto inclusive a la Argentina como país y el análisis respecto a un cerebro. Para mí, la Argentina tiene un cerebro adolescente. ¿Sí? Es un país con un... si el país fuese una persona sería un chico, un país con un cerebro adolescente. ¿Cómo es el cerebro adolescente? Es el cerebro que no mide bien los riesgos, que seguía por impulsos, que planifica a corto plazo, que caen todas las adicciones, que el total el mañana después veo. Eso es de alguien de un cerebro poco maduro, ¿sí? Que se va desarrollando durante toda la adolescencia y cuando se termina que es un proceso con estímulos correctos se va desarrollando bien, uno pasa a la adultez. El adulto justamente empieza a controlar mejor sus emociones, empieza a ser un poco más analítico, empieza a medir más los riesgos, empieza a pensar a largo plazo. Todo lo que tiene un país desarrollado. Claro. Su grupo de gobernantes tienen un cerebro, si fuese un solo cerebro, adulto. Más adulto. Nosotros tenemos un cerebro más de un chico, un adolescente. ¿Qué lleva a eso? Ahora ya después analizando los individuos que viven en ese país que tengan que vivir bajo esas circunstancias. Y encima si un adolescente te gobierna, aunque vos seas adulto. Sí. ¿Sí? Esto hablando por supuesto de figuras hipotéticas, no de un puntual, sino como estructura. Es que somos, digamos, la Argentina tiene que ser un cerebro adolescente eterno. Parece que hace décadas que seguimos en la misma etapa. Los países siempre crecen más lento. No es como decir siempre es todo más lento, pero igual se nota demasiado. Y bueno, nos mismos nos pasa como individuos. ¿Qué pasa? Yo hablaba hace un momento del estrés y la ansiedad. Cuando el estrés es tan grande, es como un tren que te va, vos ves que te empieza a chocar de frente. O sea, más que el estrés, las amenazas que generan el estrés, las amenazas vienen de frente, cuanto más altas son las amenazas que se presentan en el país, la persona solamente puede ver el tren y no puede ver a los costados. A tal punto que no te puedes salir ni de la vía. Lo que hacen tus funciones ejecutivas es focalizarse en la amenaza e ir para atrás, tratando que no te choques. Para atrás, para atrás. No ves opciones. Cuanto mayor la amenaza, más automática la respuesta. Me corro para atrás para que no me choque. Cuando la amenaza te da tiempo o uno la interpreta, de otra manera o de otra manera un poco recostó la vía y empezar a analizar opciones y tener más posibilidades. ¿Cuáles son amenazas directas? Las que casi son inevitables para todos los seres humanos. Lo que tienen que ver con el umbral para una vida digna o para alimentarse o para no tener frío o para... Eso es un tren que se te viene encima y muchas veces no te deja ser el costado para ver otras alternativas. Entonces, uno recae en lo mismo en sus funciones ejecutivas, no tiene la posibilidad a veces de planificar, ejecutar y evaluar distinto. Y esto hablando todo en un cerebro sano. O sea, en un cerebro que tuvo toda la nutrición y el estímulo adecuado. ¿Bien? Y eso nos pasa, no hace falta que pase permanentemente. Se llama estrés, en realidad, lo que nosotros llamamos estrés está mal dicho porque estrés, desde el concepto, que vos sabés que viene de la física. En realidad, estrés en la física es cuando un material rosa con otro y se va desgastando. Ese estrés, el cerebro está preparado para vivir momentos de estrés durante la vida y poder afrontarlos. Y se llama distrés cuando el problema es que eso ya empieza a ser continuo o muy alto, muy intenso y más que nada prolongado en el tiempo. O sea, se empieza a ser muy frecuento prolongado y ahí se empieza a complicar. El cerebro puede aguantar situaciones de estrés aguda, puede aguantar. Ahora, si se me prolonga y se empieza a complicar porque el consumo, el balance neuronal que necesita para afrontar eso no lo puedo mantener siempre. Sí se puede ejercitar, sí se puede entrenar y se puede estimular, pero todas las funciones. ¿Cómo me enfrento a eso? Es decir, un soldado no puede estar permanentemente en guerra. Exactamente. Y también da el ejemplo de cómo se puede entrenar. Si un soldado está supuestamente más preparado y entrenado que otro cerebro que no se preparó. Claro. Lo mismo pasa para situaciones de vida frecuente y eso también te lo da la experiencia. El ir enfrentándose a situaciones de estrés muchas veces y ya te debe pasar seguido, a mí ya me empieza a pasar seguido de que yo digo ¿cómo me preocupaba por esto? O le daba demasiada importancia. Y en realidad el problema es el mismo. ¿Sí? La diferencia es que lo que cambió es tu cerebro, no el problema. En realidad muchas veces en el país hay cosas que no cambian pero uno se lo tomaba muy mal de una manera y ahora quizás lo veo distinto o veo otras opciones, lo tomo distinto. Y es porque mi cerebro se moldeó distinto. Fue avanzando mis décadas de vida y empiezo a tener más herramientas para analizarlo a tal punto que empezás a transmitir esa experiencia a otro que está nervioso y estresado como estabas vos a esa edad por ese problema. Ahora significa que ese problema lo tenés que asimilar y racionalizar por decirlo en términos vulgares. Es decir, comprenderlo al problema y enfrentarlo de otra forma. Esas son funciones ejecutivas. Entender, planificar, evaluar cómo me fue que es muy importante y después depende cómo evaluó si vuelvo a planificar distinto o no. Esas son funciones ejecutivas. Eso te lo dan el cerebro se entrena y se estimula que es lo que uno tiene que tener que es tangible. En esta charla si a la persona aunque tenga razón o no lo que estoy diciendo yo si a la persona es algo nuevo se están generando conexiones en las que está escuchando. Pero de manera inmediata no es que es abstracto no se hace porque es muy complejo todavía pero hasta ahí no más. Se puede hacer en ratitas en vivo. Puedo poder ver en vivo cómo se conectan a medida que llega el estímulo auditivo en distintas áreas. Ahora Hugo hablaste del cerebro adulto ¿no? Estás trabajando en el tema del consejo mayor es un tema muy interesante la facultad de derecho también está trabajando en derechos de los adultos mayores y también genera hablando de estrés digamos el estar cerca de jubilarse en la Argentina hablaba en el comienzo de las protestas en Francia por elevar la edad jubilatoria 65 años en un hombre o 60 en una mujer el cerebro ¿cómo vos lo calificarías? Si es saludable una etapa espectacular como pueden ser otras etapas ¿plenitud intelectual un cerebro de 65 años? Hay que diferenciar la sabiduría de la experiencia no necesariamente tienen que estar las dos una persona es muy raro que no tenga experiencia con la edad si pero en la antigüedad en realidad los jueces eran adultos mayores pero tendrían que ser eso si con experiencia y si es posible sabios sabios los sabios eran mayores y es muy difícil que un sabio sea porque el sabio es muy raro que no tenga experiencia no se puede si puede pasar que al revés el que tiene experiencia no necesariamente va a ser sabio vos podés tener experiencia si viviste una vida fuiste haciendo cosas durante tu vida vas a adquirir experiencia lo cual no te necesariamente lleva a la sabiduría igual sea la experiencia que una forma de definir sabiduría sería que quizás el sabio fue el que más acertó si y el que tiene experiencia quizás podríamos es una forma para entender es el quizás el que tuvo errores pero no llegó a tener muchos aciertos pero de todas maneras el que transmite la experiencia y los errores que él cometió que mejor para el que viene detrás para no cometerlos que volvemos a lo que pasa en el país que parece que nunca se termina se vuelven a cometer los mismos errores bueno justamente relacionado con lo que pasa del país es que a mí me surgió la necesidad de impulsar un consejo donde las personas mayores con la experiencia de vida y a su vez calificadas transmiten lo que vivieron transmitan primero antes que los inclusive los aciertos para mí mi opinión los errores que cometieron que se cometieron como a nivel país que se cometieron en distintas áreas que lo puedan transmitir para que no se vuelvan a cometer una persona de 65 años tiene que seguir trabajando en tu criterio son distintas cosas primero primer concepto el cerebro tiene que ver mucho con cómo te mantuviste durante tu vida qué hábitos saludables tuviste para mantener un cerebro saludable pero la masa de las personas mayores tiene un cerebro saludable con toda la experiencia y algunos con sabiduría con ese potencial por qué impedirle brindar conocimiento y ayudar a generaciones que siguen pero la clave ¿sabes cuál está? ¿por qué quizás vienen las protestas de fondo? porque no se adapta la modalidad a la calidad de servicio que puede brindar esa persona mayor o sea no se adapta ni siquiera al cuerpo del cuello hacia abajo esa persona mayor no podés decirle que se prolongue intentando que trabaje la misma cantidad de horas sobre lo mismo después de los 65 que antes o de los 60 tiene que ser una cuestión evolutiva adaptativa que se aproveche y se exprima la capacidad de esa persona mayor por ejemplo cantidad de horas cuanto más experiencia tenés en general menos horas tenés que trabajar un pibe que está 10 horas rompiéndose la cabeza porque nadie le explicó los errores que está cometiendo porque no le ha olvidado la experiencia uno con experiencia en 10 minutos lo resuelve y ya lo tiene aprendido una es el tiempo la otra es la forma en que se lo premie se la pone esa persona mayor no es lo mismo en una ronda que se lo sienta todos y empiecen todos a hablar y se lo deja al costadito y opine que se le dé su espacio que se lo dignifique y se lo premie por ese esfuerzo ese tiempo que pasó y el puesto que se ganó ese es el concepto que quizás no se está formando y quieren que trabajen de la misma manera y ese es el error ahora que hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo bueno Hugo muchísimas gracias gracias por la invitación muy linda charla me siento muy bien y es un gran espacio para mantener conversaciones de este tipo y que el que está del otro lado de la pantalla quizás aprenda un poco más más allá que yo tenga razón o no la clave está en que se tenga más conocimiento gracias bueno el doctor Hugo Valderrama con nosotros bueno gracias Maggie está Lauti y Rodrigo en la producción y realización de perfiles hasta nuestro próximo encuentro chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.